Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y si ustedes de los que le han robado en algún momento el estéreo de su carro, vea qué historia y si se pregunta cuánto tiempo les lleva, pues es tan solo 20 segundos. Y aquí está la muestra, pues únicamente ese tiempo le bastaron a un ladrón para hacerse de un auto estéreo. Gracias a la pronta intervención de la policía y el registro de las cámaras de seguridad, se pudo captar a estos maleantes. Vamos a ver. Robar autos de lujo o en zonas adineradas para obtener un gran botín es algo que ya no es prioridad para los delincuentes en la Ciudad de México. Esta grabación realizada por las cámaras del gobierno capitalino muestran que eso no le interesa a este ladrón. El hombre se cerciora de que no haya nadie dentro de la casa que lo pueda descubrir mientras comete el robo. De pronto saca un desarmador que lleva en la cintura y con él abre un poco la ventana de este viejo Chevy. En menos de 10 segundos logra meter la mano al auto para abrir la puerta y meterse a la unidad. No tardó ni 20 segundos ahí dentro cuando salió ya con el equipo de sonido y subió al taxi donde lo esperaba su cómplice. Al lugar llegaron dos policías capitalinos, pero observe que los ladrones le avientan el carro a uno de ellos y escapan de ahí. Los delincuentes huyen por diferentes calles al norte de la ciudad y tras ellos va esta motocicleta con los uniformados. Tras una persecución que duró 5 minutos, los agentes alcanzan al ladrón que camina por la banqueta y finge no saber de qué le estaban hablando. La playera roja que traía puesta fue suficiente para que los policías confirmaran que se tratara del mismo ladrón que abrió el auto. Al final los agentes detuvieron a los ladrones y aseguraron el taxi en el que huyeron. Toda la movilización policíaca que provocaron estos sujetos se originó porque querían este equipo de sonido. Con información de Carlos Jiménez. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.